¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día viernes, inicio de fin de semana, continuar actividad en la fecha número 2 del clausura 2024 y traemos un partidazo el día de mañana entre Pumas y el conjunto de Tigres Femeninas actuales campeonas de esta rama. Sin embargo, la ex futbolista de Rayadas de Sirene Monseváez, una de las estandartes de la liga y que también sabe la rivalidad que conlleva enfrentar a las Amazonas, habló ahora desde como futbolista del conjunto universitario de las Pumas de la Ciudad de México y esto fue lo que mencionó de cara al compromiso. Claro, es un equipo que quieres ganarle, es un equipo que es ganador en su historia, es un equipo que a pesar del poquito tiempo que lleva la liga, en el cortito tiempo que lleva la liga ha hecho un precedente con títulos y ha hecho un precedente más en redes sociales y creo que la gente se deja llevar mucho por ese tema de las redes sociales, pero realmente cada equipo tiene su filosofía y es un gusto poder lidiar y poder competir con un equipo tan ganador, porque a mí me gusta estar con los ganadores, entonces creo que tanto de allá para acá y de aquí para allá siempre es un placer poder mostrar las mejores herramientas y que gane el que esté más concentrado y el que gane el que siempre va a buscar las pelotas independientemente del marcador. Y ahí están las palabras por parte de Sirene. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sensación les llega el ver que una ex Rayada va a enfrentar a Tigres? Entonces déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto lo estaré leyendo. Este partido se estará disputando el día de mañana a las 12 del mediodía y podrán seguirlo a través de VIX.